hola hola tengan todos muy buenas noches sean bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos todos y todas a este nuevo vídeo que les estoy llevando especialmente para cada uno de ustedes que siempre está ahí apoyándome gente contarles que a veces no recibo dinero y tengo ganas de lo cortar allá queda cuerta puchica está bien cargada a cuerta mira mira cuántos racimos tiene me regalan los guineos miren que cuando estaban los niños de ahí soía gran voy a uno como se acostumbraba aunque la gente solo sean vecinos porque miren habían veces que no había wifi y les voy a contar habían días que no tenga no teníamos corriente y nosotros aquí y pues quizás ellos dejaban un foco encendido para ver si ha venido la corriente no sé pero bien que el niño le gritaba a la mamá ya hay luz entonces nosotros nos damos cuenta que había venido la luz y el wifi porque él gritaba y ahora si hace falta porque ahora nosotros nos toca estar aprendiendo los focos para ver si si ya vino la corriente y ese y vieran que los primeros días cuando ellos se fueron para los junais dijo este si nos hacía falta escuchar la bullita de ellos porque a veces ponían a gritar o andaban jugando ahí y se escuchaba todo ya sólo son vecinos pero uno se se adapta pues a la bulla de los vecinos y todo eso si nosotros no fuéramos a nadie le hiciera falta como no hacemos bulla ya no les diera igual si este estuviéramos aquí o no va y miren ustedes ven esas nubazón vaya ya vieron va que son nubes no no es norte son nubes porque estoy enfocando las nubes no miren tenemos norte y está haciendo un frío bárbaro yo estaba viendo una un like por ahí en tiktok donde una persona está con un gran suéter eso ya es exagerar porque no está nevando ni nada de eso no es que va que no está haciendo demasiado frío ya así es que se siente entre helado y caliente Por ahí es que más noche todavía Menate ahorita a las 5 Todavía hay sol Y ella con chumpe Con chumpe Miren que Hace poco llegamos Para el baño Cactamos al coloche Ah si lo vamos a poner A la piscina Que estamos al coloche a botar dinero No fíjate que ese es un abono El que estamos haciendo Que después lo vamos a sacar Callate Mira allá van Un sope buscando a Luis Porque no ha bañado Pues si Está pensando el coloche Que nos lo dejaron entrar al baño Lo cactamos Entendete que creen El pal baño venía ¿Para qué sirve? Pal baño venía Deja de paja Si mira Venía haciendo el El de los chumpe Dijo Primero este rodeado por la tela Y después Se vino para ahí Porque creen que Pa' malo yo Miren que a mí Sí me gusta Joder a mí Pues sí Les voy a contar algo Miren que Él a veces Le gusta Está molestad Pero ya cuando ve la cosa En serio Miren ve Norte Alerta roja Estamos En la época del norte La niña La niña Berta Voltea La niña Berta Voltea Veme Como oye que Como oye que Estoy chitando Voltea A ver La niña Berta A ver ¿Dónde será Eso? Que chivo Se ve Que chivo Así es Los atardeceres El salvador Esa estrella Es una estrella Que brilla en el cielo ¿Entendiste? O te lo repito Caíste Te lo repito Trompones Miren que me tocó Pausar el video No Porque miren Este Yo le estoy haciendo Chistes a Luis Y este Miren me hizo Pausar el video Y me hizo Chocada En el baño No hombre Ya me sacaba La tripo Me dio Un apretón Bien gordita De la panza Ya me iba a sacar El niño Ya me iba a sacar Los antojos Miren Les voy a contar Me comí una Un dólar de papa Me comí una canoa Y me comí este Un plato de yuca Ah porque Me quitó No No porque Yo no comparto No comí solo pasteles Ah y Y me comí un pastel Porque miren el colocho Un pastel Menú Es que este Vieran que Este si Está acá Es que vos Venís de la Descendencia De los Hernández Entonces Ahí Codito 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 Ahora Si Hemos agarrado Despílalo Ay no Ya me agarró Tos Ay Hasta cansada Estoy Porque Me están Todas Pachitas Pues si Le vamos a sacar Una musiquita Al colocho Codito Codito Allá Allá Tu Tío Hasta aquí Voy a dejar Este video Ya me estoy Ahogando Espero que no Se vayan A aburrir Solo Para Para Te veo la cara Pintada A ver No Gente Es un bromo Ay no Diviértanse La vida Solo es una Y Una vida Se murió Y se acabó Así es que Chistar Es saludable Le ayuda Para que el corazón Este alegre Y no enojado Suscríbanse Si todavía No están suscritos Y bendiciones Para todos